Lo primero de todo, muchas gracias por asistir a todos y a la organización por montar este congreso. Voy a intentar ir un poco resumido porque efectivamente el tiempo no es especialmente largo. Me presento, yo soy Ramón, soy el director ahora mismo de WIDIS. Somos una empresa que hacemos soluciones para matemáticas en entornos virtuales de aprendizaje. Lo que os voy a presentar hoy es básicamente una charla sobre qué es la accesibilidad en matemáticas y en residencias para ese tipo de entornos, en particular para Sakai. Pero no os voy a hacer una presentación de nuestros productos, aunque obviamente nosotros lo que hacemos pensamos que está bien y por lo tanto voy a intentar entrar por ahí un poco. Entonces, ¿qué es la accesibilidad? Bueno, la accesibilidad es obviamente facilitar la interacción entre usuario y máquina. Y normalmente se habla de accesibilidad en general, pero obviamente se habla especialmente de accesibilidad cuando el que está en el proceso es alguien con dificultades de aprendizaje o de movilidad o de visión o de lo que sea. Normalmente lo que más abunda en general son las dificultades de aprendizaje, aunque normalmente la accesibilidad, tal como se entiende en la literatura, no trata demasiado de estas. Se tratan más las eficiencias visuales, completas o parciales. Digamos que la mayor parte de la gente tiene más deficiencias parciales o que a lo mejor están viendo. Pueden centrar la imagen en un 5% del campo de visión y por lo tanto tienen una visión muy reducida. Hay gente con falta de visión total. Bueno, hay muchos grados de deficiencia visual. La decencia auditiva obviamente es una discapacidad, pero en ese contexto no importa demasiado para nada. Y las dificultades motoras severas, básicamente lo que hacen es que el alumno o el que tenga dificultades no es tanto el que quiere visualizar un contenido o aprender una lección, sino el que quiere generar su contenido. Es decir, si un alumno quiere interactuar con su profesor, pues puede tener dificultades para hacerlo si no tiene las herramientas adecuadas. O si en un contexto de cuestionarios, un cuestionario funciona con respuesta abierta. Es decir, una pregunta matemática es en que el alumno debe responder una pregunta del tipo ¿cuál es la integral de raíz X? Y él tiene un editor de fórmulas para responder. Pues ahí el alumno con dificultad motora puede tener muchas dificultades sin conseguir manipular el software para responder ahí. Entonces, bueno, ya lo he ido diciendo un poco, pero ¿a quién afecta este asunto de la accesibilidad? Pues básicamente a los creadores de contenidos en el sentido... Lo hemos separado del concepto profesor y alumno, pero bueno, digamos, tanto el profesor como el alumno puede ser un creador de contenidos en el sentido de que si tú estás en un foro, pues mientras tú estás creando tu intervención en el foro, eres un creador de contenidos. Obviamente, también está el papel más de consumidor del contenido, que es el que normalmente tenemos más pensado para el estudiante y para el profesor. Y el administrador en este caso puede haber dificultades, pero consideramos que no ha lugar, por decirlo así. Entonces, ¿en qué momento afecta esto? Pues bueno, lo que decíamos, básicamente hay una fase de interpretación del contenido y una fase de creación de dicho contenido. Entonces, por creación no nos vamos a quedar solo en esa fase de crear la fórmula o crear un texto para que luego los alumnos lean la teoría, sino que en el proceso de comunicación actual en el que el aprendizaje ocurre mucho peer-to-peer, donde hay mucha interacción entre alumnos, la creación de contenido en foros o yo te envío una actividad o me la respondes, la trabajamos juntos, es parte esencial del aprendizaje, por lo que se considera que van a vivir. Para mí eso es creación de contenidos. Si alguien tiene alguna pregunta, yo intento responder en tiempo real porque si el chat está ahí, si queréis poner algo, por mí no hay ningún problema. Entonces, bueno, estamos aquí con esas dos fases. Voy a entrar primero con la parte de creación de contenidos porque me parece más interesante y más difícil, aunque simplemente son retos distintos. En el momento de la creación de contenidos, básicamente lo que se está ocurriendo es que la persona debe hacer dos cosas para crear una fórmula. Moverse dentro de la interfaz de usuario para manipularla y convertir esa fórmula en su cabeza en una fórmula en el sistema. Y por otro lado, puede haber mecanismos de ayuda a ese proceso en el que, por ejemplo, tenga una previsualización de la fórmula que está creando para que así sepa si ese proceso que está haciendo, digamos con cierta dificultad, porque no es lo mismo ir viéndola, la fórmula va a parecer que saber que la estás haciendo, pues esa previsualización le ayude a saber que está manipulando bien la herramienta. Y ahí hay una nube, un nubarrón, que por eso le he puesto un rayo, que es la tecnología. Que al final, tal como estamos, la tecnología es muy importante y es una barrera muy fuerte para la creación de contenido. Entonces, lo que yo he hecho aquí es poner las tres tecnologías que a día de hoy tienen las distintas interfaces de usuario. Entonces, yo no estaba seguro si iba a tener un mecanismo de voto, veo que no lo tengo. Entonces, bueno, si voy a hacer una estimación sobre quién tiene qué, digamos que por defecto Sakai últimamente lleva un editor de fórmulas que está basado en Flash. Antiguamente creo que llevaba uno que estaba basado en Apple de Java o no sé si llevaba ninguno, pero digamos que hay mucha gente por ahí utilizando algunos editores de fórmulas que son un Apple de Java. Y finalmente hay soluciones Javascript. Entonces, en lo que se refiere al movimiento dentro de la interfaz, el resumen que podríamos decir es, si tú tienes una interfaz con Flash, y ese puede ser el caso de mucha gente que tengas Sakai el por defecto, tener buen movimiento a través de la interfaz de usuario para usuarios que tienen dificultades de visión y de movimiento y todo esto, es muy difícil. No he puesto en posible porque me parecía, digamos, quizá alguien me podía decir, no, no, se puede hacer con X y X y X, pero en general se considera un asunto muy muy difícil. Con los apps de Java es un asunto difícil, posible pero difícil, seriamente difícil, y yo diría que con tecnología Javascript, que es la que utilizamos nosotros, es solo posible. Es decir, hacer una interfaz con tecnología Javascript solo hace que sea posible que la fórmula sea accesible y que el proceso sea accesible. Luego hay que trabajar bastante rato más para conseguir que realmente lo sea. Entonces, lo que iba a hacer aquí es, tenía un poco de dudas si iba a tener buena conexión a internet o no. Voy a abrir nuestras páginas de demo y os enseño un poco cómo lo tenemos. Bueno, tampoco se falta enseñarles nuestro correo. Bueno, pues ahora accedo, bueno, willis.com es la web de la empresa. Vamos a ir al editor y vamos a ver la demo. Vale, entonces ahora os explico un poco cuál es la experiencia de usuario para la creación de contenidos. Entonces, aquí es un poco difícil porque, claro, efectivamente vos vais a tener que creer lo que yo os diga. Pero principalmente la necesidad que tiene alguien que tiene dificultad de visión o de movimiento es que para moverse alrededor de las diferentes pestañas de la aplicación y una vez dentro de la pestaña poder hacer clic en los distintos espacios, necesita poder hacer clic en los distintos espacios, necesita poder hacer eso con el tabulador. Entonces, si vosotros entráis a Willis Editor y con alguien que esté acostumbrado a activar ese modo tabulador para moverse y tal, veréis que nuestra interfaz es en este sentido accesible. Antes que esta versión nosotros utilizábamos un app de Java y ahí conseguimos que fuera bastante accesible, pero era bastante difícil, muy costoso, bueno, toda una epopeya conseguir que aquello funcionara y realmente, bueno, difícil. Entonces, además, a día de hoy hay otra componente. Una cosa es que fuera posible hacerlo más o menos accesible en un ordenador normal y corriente. Si además quieres dar soporte a iPad, pues el Flash ya no cuenta, si el Flash no funciona en iPad, pues Flash fuera. Simplemente es imposible que alguien utilice el editor de fórmulas si está en Flash. Si está un app de Java en Android podría ir, pero bueno, digamos que a día de hoy las soluciones con app de Java a veces son incluso difíciles de utilizar en un ordenador normal y corriente porque, digamos que alrededor de octubre del año pasado hubo cierta batalla respecto a la seguridad que ofrecían los app de Java y eso ha hecho que muchos ordenadores consideren un app de Java casi algo terrible y tienes que apretar 20 botones para aceptar que eso no es pirata ni nada antes de que todo eso ocurra, ¿vale? Entonces, a día de hoy, digamos, la accesibilidad que pasa primero porque sea visible y que luego lo puedas manipular con el tabulador y todo eso, nosotros creemos que pasa básicamente porque tengas una solución basada en JavaScript. Si no, yo creo que es prácticamente imposible y en algunos casos totalmente imposible por razones tecnológicas que el usuario pueda acceder a ello. Entonces, en el entorno de accesibilidad, los iPads han ganado mucho peso porque llevan por defecto ciertas herramientas de verbalización de textos que los usuarios con dificultades de accesibilidad valoran mucho. Entonces, ahí hay una parte que puede valorar mucho todo el soporte de verbalización de texto que tienen los iPads. Entonces, vuelvo un poco a la presentación. Bueno, perdón, os voy a enseñar un poco, os lo enseño luego cómo funciona todo esto. Vale, entonces, hemos conseguido crear una fórmula gracias a poder movernos con el tabulador alrededor de la expresión matemática. Esa es la parte difícil. La parte de previsualización, debo decir que nosotros no lo solucionamos bien y no conozco a nadie que lo solucione bien. Es decir, mientras tú estás creando la fórmula más o menos debes tener en la memoria qué fórmula matemática estás creando porque la propia herramienta no te indica de ninguna forma qué fórmula vas creando hasta el momento. Si yo estoy haciendo X más 2, pues aquí en ningún momento la interfaz me comunica cuál es la fórmula que estoy creando. Os enseño ahora un momento, por ejemplo, lo que nos tenemos que hacer aquí, por ejemplo, al crear la fórmula 1 medio, pues tenemos un texto accesible que te permite decir, esto es la fórmula 1 medio, 1 medio más X, pues tenemos un texto que describe la fórmula como 1 medio más X o 1 medio más raíz de X. 1 medio más raíz cuadrada de X. Bueno, digamos que si estas dos piezas que tenemos por separado se juntan, tendríais la solución accesible perfecta. La otra parte del proceso de creación que en el caso de gente con dificultades de accesibilidad es muy importante es la selección de subexpresiones. Es decir, cuando la fórmula se vuelve un poco grande puede ser muy difícil saber dónde estás, saber dónde te encuentras. Entonces, poder mover el cursor y de repente seleccionar un trozo y decir, y este trozo verbalízamelo o dime qué es, esa es una parte importante porque el ciego, que es el que estamos pensando más, digamos, el ciego total que tiene mucha dificultad para saber qué está creando, debe tener en su cabeza totalmente, no solo qué fórmula quiere crear, sino dónde tiene el cursor para poder crear la fórmula de esa forma. Entonces, aquí, digamos, a nosotros nos falta integrar todas nuestras herramientas para tener un 10 sobre 10, pero yo creo que ahora mismo tenemos un 9 sobre 10 o un 9 y medio sobre 10, siendo la media un 4 de las herramientas de edición de fórmula. Nosotros tenemos mucho interés en este asunto, en particular porque en Estados Unidos es un tema muy, muy importante. Vuelvo a la presentación. Entonces, hemos estado hablando hasta ahora sobre lo que es la creación de la fórmula, en lo que es la interpretación de los contenidos, y por la interpretación de los contenidos, quiero decir, cuando tú llegas a un curso, el curso ya existe y tiene fórmulas matemáticas. ¿Cómo consigue la persona con dificultades visuales leer, interpretar ese contenido? Aquí vuelve a ver un poco el mismo problema que yo apuntaba en la creación, que es una cosa es verbalizar las fórmulas, digamos, dada la fórmula verbalizarla o interpretarla, digamos que verbalizar una fórmula es la fórmula habitual de interpretarla. Para interpretar una fórmula se convierte a texto, se verbaliza, y por tanto el ciego o la persona con dificultades de accesibilidad puede leer la fórmula. ¿Qué ocurre? Que si la fórmula es muy grande, en lugar del ciego querer leer la fórmula, a veces lo que quiere es ir leyendo trozos de la fórmula para al final hacerse una idea global de cómo es la fórmula y qué aspecto tiene. Entonces, en esa interpretación están esos dos aspectos. Interpretar, digamos, verbalización de fórmulas y selección de subexpresiones para verbalizar esas subexpresiones. De nuevo, el numarrón de la tecnología está ahí porque aquí hay una decisión muy fuerte respecto a cómo ocurre esto. ¿Vale? Entonces, primero os enseño un poco algún ejemplo, ¿no? Antes ya os he enseñado así, en plan rápido. Bueno, aquí tenemos x al cubo más raíz cuadrada de y. Pues, lo habéis visto antes. Nosotros sabemos por cada fórmula que tenemos, lo que hacemos es generar un texto que describe esa fórmula. Esto lo hacemos nosotros y lo hacen otras soluciones. Digamos, esta es la fórmula habitual para realizar una fórmula. Entonces, aquí la discusión no es tanto si esa es la fórmula para hacer esto accesible, sino cómo verbalizamos el texto. Entonces, básicamente hay dos aproximaciones. Una que se llama gramatical. Bueno, aquí os pongo dos ejemplos que son difíciles. Bueno, lo voy a leer porque, digamos, en la gramatical la primera expresión es 2 elevado a x más 1, fin del exponente. Por tanto, es como muy verbosa, ¿no? Es decir, da mucha información. En cambio, la segunda es 2 elevado a x, fin del exponente más 1. Por poner un ejemplo, ¿no? Y en cambio, una aproximación prosódica, que está más basada como en los tempos de la voz, sería 2 elevado a x más 1 y 2 elevado a x, una pequeña pausa, más 1. Entonces, nosotros hemos optado por la solución gramatical. La mayor parte de herramientas que yo conozco optan por la solución gramatical. ¿Por qué? Básicamente porque la solución gramatical tiene muchas menos ambigüidades, pero por contas es mucho más compleja. Y la prosódica, que es sencilla, no deja de ser ambigua. Entonces, nuestra experiencia, nosotros en la empresa somos la mitad de matemáticos, es que incluso los matemáticos, con una solución prosódica, a veces pueden dudar de qué estás diciendo. Entonces, si además tienes a alguien que nunca ha visto físicamente una fórmula, porque nunca la ha visto, solo la ha oído, la sutileza del silencio seguro que la entiende mucho mejor que nosotros, que le presta mucho más atención a la sutileza del silencio, pero nos parece muy sutil. Con lo que nosotros hemos optado por la solución gramatical y creo que la mayor parte de herramientas optan por esa solución. Digamos que la solución prosódica está más pensada cuando tienes audioguías. Digamos, libros leídos. La solución prosódica en expresiones muy sencillas también puede ser más cómoda, pero bueno, nosotros optamos por la gramatical que es más dura, pero más fiable. Entonces, bueno, aquí os ponemos algún ejemplo de cosas que son un poco complejas y que hay que planteárselas. ¿Ok? Un par de minutitos. Un par de minutitos. Vale, perdón. Pues vamos a hacer toda pastilla. Vale, entonces, os digo, os planteo cómo están las soluciones que hay. Digamos, hay dos aproximaciones. Poner MacML en el contenido y utilizar un plugin que verbaliza esa fórmula. Entonces, tú tienes tu fórmula en MacML en el texto, un plugin en tu navegador y además probablemente en tu ordenador también tienes un lector de pantalla. Entonces, cuando tú accedes a una página, el plugin y el lector de pantalla se coordinan para coger ese MacML y verbalizártelo y luego ponértelo en audio. ¿Vale? Es un poco así, ¿no? La fórmula está escrita, el MacML es el XML de la fórmula y el plugin lo que hace es verbalizarla. ¿Vale? ¿Qué ocurre con esto? Pues que tenemos una fuerte dependencia tecnológica porque tienes un plugin y un navegador que tienen que coordinarse y funcionar bien. Os puedo pasar, digamos, el plugin más conocido es Math Player de Design Science y ha dejado de funcionar en Internet Explorer 11, solo ha funcionado, nunca ha funcionado con nada más que Internet Explorer y hay muchas dificultades y la integración por contra, como es MacML lo que está en el navegador, pues es interesante. Nuestra solución es distinta. Es una solución a partir de imágenes. Entonces, nosotros lo que hacemos es metemos una imagen en el contenido que incluye como texto alternativo esa verbalización que hemos visto y entonces, sin nada más que un lector de pantalla que cualquier persona con dificultades de accesibilidad tiene instalado y operativo, como el lector de pantalla siempre sabe leer imágenes y su texto alternativo, de repente la accesibilidad es un hecho. ¿Vale? Sobre todo, lo más importante de todo es que el lector de pantalla no interpreta la fórmula matemática como una imagen especial, simplemente es una imagen con un texto alternativo y por tanto la lee. Y eso hace que incluso en un iPad eso vaya a funcionar. Entonces, aquí os ponen un ejemplillo. Pues ahí la veis, ¿no? La imagen y cómo se incluye el texto alternativo. Entonces, el aspecto con imágenes puede ser más rudo en el sentido que si tú vas a hacer zoom o zoom hacia adentro o hacia afuera de una imagen dentro de un texto, la imagen se va a quedar pequeña y tal. Puede ser un poco más rudo, más feo, pero es mucho más independiente de tecnología y, por tanto, mucho más robusto tecnológicamente hablando. Lo he acabado aquí. Perfecto. Espero que haya sido razonable. He intentado hacer un paisaje de la accesibilidad sin entrar demasiado en nuestra herramienta, pero bueno, si tenéis dudas concretas o así, pues vamos a ir. Bien, pues en efecto, si hay preguntas, las podéis poner en el panel de preguntas o escribirlas en el foro. Y la verdad es que, Ramón, cada vez que veo una presentación tuya me encanta. Las cosas que hacéis me parecen espectaculares. Bueno, para los que escuchan, digamos que ahora mismo nuestro editor de fórmulas es el editor de fórmulas del demonio, es decir, de Blackboard Learn, de eCollege y de D2L, o sea, de los tres softwares comerciales más utilizados en Estados Unidos en entornos de aprendizaje. Y nosotros creemos que es por alguna razón, creemos que es porque es razonablemente bueno. Y la verdad es que en Sakai tenemos una cierta comunidad y en Moodle tenemos una comunidad más grande de usuarios que están contentos y que a pesar de que hay soluciones de aprendizaje siguen confiando en la nuestra, creemos que tenemos algo que está bastante bien y bueno, es un placer siempre presentarlo y un gusto estar aquí con vosotros. Estupendo, pues yo coincido contigo, Ramón. Pues muchísimas gracias. Como digo, las preguntas que no hay ninguna por aquí pero estaría muy bien si por el foro se abrió un debate sobre este tema y probáis la herramienta y la veis y nada, pues esto queda grabado lo podéis volver a visualizar o enseñárselo a alguien y muchísimas gracias a todos. Ahora en siete minutos nos vemos con las siguientes dos últimas presentaciones, creo, ya me he perdido un poco en la agenda y las otras. Gracias. 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 Gracias.